Hola, en este vídeo vamos a ver cómo habilitar o deshabilitar Mutuals, el framework que trae Joomla 1.5, 2.5, en este caso nos vamos a centrar en 2.5 y vamos a ver cómo habilitar o deshabilitar este framework basado en JavaScript que en determinadas ocasiones puede sernos útil, sobre todo si estamos intentando localizar conflictos con otros frameworks como Jota Query o estamos tratando de ver qué extensión entra en conflicto con otra extensión cuando ambas hacen uso de este tipo de frameworks. Para ello vamos a utilizar un plugin que está disponible en el Joomla Extension Directory, se llama Mutuals Enabled Disabled, está escrito por un español Roberto Segura y este sencillo plugin nos va a permitir habilitar o deshabilitar Mutuals para todo el sitio web o filtrar para que determinados scripts sí puedan ejecutarse o no puedan ejecutarse, la condición se establece dependiendo de la selección que hagamos en el plugin. Para ello lo primero que hacemos es descargar el plugin del Joomla Extension Directory, es un plugin gratuito, lo guardamos en nuestro ordenador y posteriormente nos vamos al backend, lo recomendado siempre, sobre todo cuando se van a instalar plugins de los cuales desconocemos su comportamiento y que podrían dejar nuestro sitio con un error 500 o similar, es realizar una copia de seguridad con Akiva Backup. Esto lo recomendamos siempre y es una medida de precaución. En este caso tendremos que pasar los puntos de configuración y una vez pasados estos puntos de configuración, en el caso de que sea una instalación por primera vez, luego ya nos aparece la pantalla de Akiva Backup para realizar las copias. Realizado esto y descargada la copia en nuestro ordenador, no tendría sentido de otra forma, procedemos a instalar el plugin, repito, estamos en Joomla 2.5, nos vamos al gestor de extensiones, examinar, seleccionamos el archivo que vamos a instalar, subir e instalar, el proceso el mismo que el de cualquier otra extensión. Ahora solo nos resta ir al gestor de plugins para habilitar el mismo, nos vamos a extensiones, gestor de plugins, ya tenemos aquí filtrado por MuTools, en caso de que no lo tuviésemos filtrado, nos aparecerá toda la lista de habilitados y deshabilitados con la correspondiente paginación y lo único que podemos hacer para ir rápidos es escribir Mu, por ejemplo, de MuTools y nos va a cargar todos aquellos que cumplan esta condición, en este caso el único que la cumple es el plugin instalado. Entramos en el plugin, lo habilitamos y aquí vemos las dos únicas opciones que tiene, tiene un selector que nos permite activar MuTools solo para los ítems especificados o desactivar MuTools solo para los ítems especificados, es decir, si aquí especificamos un script, aquí pegamos un código de un script, que lo podemos redimensionar al tamaño que nos interese, pegamos ese código o ese script, va a desactivar solamente la ejecución de ese script en toda la instalación. Si por el contrario tenemos seleccionada la opción de activar MuTools solo para los ítems especificados y pegamos aquí el código de un script, automáticamente lo que va a hacer es que va a habilitar solamente este script que hayamos pegado aquí para Joomla. Nosotros lo vamos a dejar por defecto, que sería desactivar MuTools solo para los ítems especificados, que quiere decir que como no vamos a especificar ningún ítem aquí en la lista o en el box, lo va a mantener deshabilitado. Antes de guardar y cerrar, vamos a verificar que esto es correcto. Es una manera rápida de verificarlo ya que este plugin no tiene ningún indicador en la barra de estado del backend que nos diga o que nos haga ver que está habilitado o deshabilitado. Para ello simplemente nos vamos a la página web en cuestión, que teóricamente está corriendo MuTools, tiene scripts de MuTools corriendo y lo sabemos, simplemente botón derecho, ver código fuente, esto nos abre una ventana con el código fuente de la página y si examinamos, bueno, si hacemos una búsqueda que es más rápido y ponemos MuTools, automáticamente, le vamos a decir que lo resalte, vemos que tenemos aquí dos scripts que son los que se hacen referencia en el artículo, el archivo MuTools Core y el MuTools More. Ambos archivos están indicándonos que se están cargando las librerías de MuTools. Correcto. Lo que vamos a hacer ahora, cerramos aquí, guardamos los cambios en el plugin, el plugin ya queda habilitado y con la opción de que no se habilite MuTools salvo para los scripts indicados, como no le indicamos script, es para todo. Limpiamos la caché y automáticamente recargamos la página. Vemos el código fuente de nuevo, hacemos la búsqueda para MuTools y vemos que ya no encuentra nada. Nos dice claramente que no hay nada, de hecho, si venimos aquí, que es lo que se suele encargar, vemos que ya tenemos cargada una librería de Jota Query del componente WeGetKit de UTEM, vemos que tenemos una librería, un javascript de la plantilla boutique, etc. Pero ya no tenemos MuTools habilitado. Con lo cual, ya de entrada estamos reduciendo el peso de la página, entre otras. A partir de este momento sabemos que no se está ejecutando MuTools, con lo cual, si utilizásemos extensiones que trabajen con librerías Jota Query evitaríamos los conflictos. Es una manera muy buena cuando instalamos extensiones que desconocemos su comportamiento o a veces queremos mostrar en la misma página varias extensiones que utilizan librerías que entran en conflicto entre sí una forma de discriminar quién es quien está provocando el conflicto es utilizar, por ejemplo, este plugin en MuTools, Enabler, Disabler, que nos va a permitir deshabilitar MuTools para verificar que el Jota Query se ejecuta correctamente, que no es un fallo de programación de la extensión y que sí es un problema de conflicto de librerías de Javascript. Pues de esta sencilla manera y con este plugin desarrollado por un español, lo indicamos en el artículo del blog de Web Empresa por Roberto Segura, tenemos aquí la documentación del plugin en la página del proyecto que nos indica las características que también están recogidas en el artículo que acompaña este vídeo, donde nos explica, por ejemplo, detalles como que cuando vayamos después a un ítem de menú, que lo podemos ver aquí perfectamente en el backend, si vamos al backend venimos aquí por ejemplo al menú principal, editamos un ítem, ahora tendremos un elemento más aquí en las opciones que es activar o desactivar MuTools, que nos permite para determinados ítems de menú que no nos interese que se ejecute MuTools activarlo o no. Es una opción interesante, sobre todo cuando determinados ítems de menú van a cargar a lo mejor contenidos que trabajan con Jota Query, etc. Este tipo de opciones nos permiten activar o desactivar esta librería. Pues así de esta forma tan sencilla podemos tener un control de ejecución de las librerías javascript, en este caso de las de MuTools utilizando este plugin llamado MuTools Enable Disable. Esperamos que este vídeo os sea de utilidad y os permita mejorar vuestros rendimientos y el conocimiento en general con Joomla principalmente en el backend y en los clásicos conflictos que se generan a veces entre librerías javascript. Nos vemos en próximos vídeos.